¿Qué te parece este ejercicio? ¿Te asusta? No, no te asuste. Interprétalo, analízalo, son puras propiedades de la potenciación y mira que no te están pidiendo cuál es el resultado final. Te están diciendo que al simplificar eso, ¿qué número obtienes? ¿Un número racional, imaginario, irracional o un número entero? Pausa el video. Comencemos. Muy bien, hay algo allí importantísimo que tenemos que tener presente que son las propiedades de potenciación. Tenemos dos tipos de bases, ¿cierto? Está al lado lo que es la base que es el 2 y otra base que es el 3. ¿Por qué no menciono el 4? Porque el 4 también se puede transformar como base 2. Son dos expresiones que están separadas en corchete. Mira que si nos tomamos en cuenta la de la izquierda, la izquierda dice en el numerador tenemos un 2 a la 8 por un 3 al cuadrado, ¿de acuerdo? Y esto está dividido entre 4 al cuadrado, pero el 4 que está aquí, que está elevado al cuadrado, mira que le voy a poner un paréntesis a propósito, ese 4 es lo mismo, muchachos, que escribir 2 al cuadrado, porque 2 al cuadrado es 4. Y potencia de una potencia, propiedades de la potenciación, se multiplican, no se suman, se multiplican los exponentes. Y 2 por 2 daría 4, es decir, 2 elevado a la 4. Es verdad, 4 al cuadrado es 16 y 16 es 2 a la 4 también. Entonces, esto hasta ahora lo tenemos así, pero esto está elevado a la 3 medios. Pero todavía antes de utilizar el 3 medios, mira que aquí tenemos una división de misma base con potencias diferentes. Se copiaría una sola, es decir, que ahí copiaríamos una sola y restamos exponentes, 8 menos 4 daría 4, por 3 al cuadrado. Entonces, lo que está dentro del primer corchete se puede simplificar a esto, elevado a la 3 medios. Entonces, del lado izquierdo, acabo de decirte que eso es 2 a la 4, por 3 al cuadrado, ¿sí? Y todo esto elevado a la 3 medios. Pero, ¿qué sucede? Cuando tienes dos números diferentes elevados a la misma potencia, se multiplica este por este y este por este. Las potencias ambas se tienen que multiplicar. En los videos conceptuales expliqué por qué. Entonces, 4, cuando multiplicas 4 por 3 medios, mira que 4 entre 2 sería 2, por 3 eso haría 6. 4 por 3 medios es 6. Y luego, este 2 por 3 medios, quedaría 2 por el 3 medios, 2 con 2 se cancela y quedaría 3. Entonces, quedaría del lado izquierdo 2 a la 6. Aquí nos quedaría un 2 elevado a la 6, un 3 a la 3, y ya este exponente no existe. Quedaría así. Ya simplificamos lo que está del lado izquierdo. Nos quedamos simplemente con esto. 2 a la 6 por 3 a la 3. Ahora, lo que está del lado derecho, sí tiene un poquito de cosas raras, porque ahora los exponentes son distintos. Hay unos que son negativos, ¿sí? Y hay otros que la base es negativa. Entonces, hay otras propiedades allí que hay que tomar en cuenta. Todas las bases son 2. Eso es lo importante. Todas las bases son 2. Entonces, podemos aplicar un solo número, que sería base 2, y jugar con las potencias. En el denominador, ese menos 2 elevado a la 8, base negativa, exponente par, el resultado es positivo. Entonces, cuando tienes menos 2, que es la base, elevado a la 8, es lo mismo que 2 a la 8 positivo. Eso es para el denominador. Arriba. Arriba sí es importante lo siguiente. Tú tienes, a ver, tenemos esta expresión, este 2 elevado a la menos un cuarto, que multiplica a 2 elevado a la 6, y aquí voy a poner ya el 2 a la 8 positivo. Y todo esto elevado a la un séptimo. A ver, aquí lo voy a simplificar, porque quiero que practiquemos, pero eso no es parte del ejercicio. Nosotros queremos saber si eso es un número racional, imaginario y racional, qué va a ser eso. Mira que este un séptimo que está aquí, eso es una raíz escondida, raíz séptima. Y ninguno de estos números que están acá van a poder simplificar ese 7. Quiere decir que cuando tú agrupes esto con esto que está acá, ese 7 que está allí va a quedar como una raíz séptima de algo. Literal, va a haber algo allí dentro. Y esto, como no se va a poder simplificar, eso se representa como un número irracional, un número de infinitos decimales. Entonces la respuesta aquí sería la C, analizando solamente este exponente, que nada de esto lo va a poder anular. Pero al no poder cancelarse, eso va a quedar como un número irracional. Cuando tienes una raíz, en este caso, de algo, eso es un número irracional. Si ese algo no es, al final, atención, si esa cantidad que está aquí adentro no es una potencia para que se pueda anular con este valor que tenemos acá, como lo expliqué en la parte conceptual, de erradicación. Vamos a simplificar esto igual. Vamos a seguir dándole aquí. Mira que tú puedes escribir un solo 2. En el numerador tienes la suma de estas dos cantidades, 6 más menos un cuarto, es decir, que a 6 le restas un cuarto. Y eso, cuando tienes este 8, el resultado de eso le vas a restar 8. Mira cómo lo puedes representar. Entonces, 6 menos un cuarto. Vamos a hacer esa resta primero. Mira cómo te va a mostrar a hacer esta resta. 6 menos un cuarto, a ver qué te parece. Aritmética. Para eso estamos aquí, ¿verdad que sí? Para aprender aritmética. Tú puedes hacerlo a lo tradicional. 4 por 6, 24 menos 1, 23. Y que haría 23 cuartos. O puedes hacerlo así. Este 4, que está aquí, tú necesitas tenerlo aquí también. Este denominador era 1, para que quede un 4, el 1 lo multiplicaste por 4 y arriba también por 4 daría 24. Mira que 24 entre 4 es 6. Ahora tienes el mismo denominador, colocas el 4 y 24 menos 1, 23. Es el mismo resultado. Te quedaría un 2 elevado a la 23 cuartos. Qué locura, ¿cierto? Y un 23 que es un número primo, de hecho. Es impar y es primo. Ahora colocamos el mismo 2 y restamos exponente. Entonces el 23 cuartos hay que restarle 8. Hacemos la resta. Puedes hacerlo a lo tradicional. De hecho queda hasta negativo el exponente. 4 por 8, 32. 23 menos 32 sobre 4. Lo puedes hacer así. O este 8 como está dividido entre 1 y tú quieres que ese 1 sea un 4, multiplicas por 4 aquí, por 4 aquí y restas arriba. Va a escribirlo más acá. Sería 23 cuartos menos 8. Nos va a quedar el 4 del denominador y aquí 23 menos el 32. ¿Sí? Que es 8 por 4, 32. Ahora, a 32 hay que quitarle 23. ¿Cuánto daría eso? Lo puedes hacer 32 menos 23. ¿Por qué lo hago así? Cuidado porque hay personas que dicen no, eso es 9. O eso es 11. El valor que está aquí cuando tú le sumes 23 tiene que dar 32. Cuidado y tú pones 11. Lo digo porque hay personas que lo hacen. 11 más 23 no es 32. Es 34. Porque tú le sumas 3 más 1 da 4 y daría 34. Está sumando 2 de más. Cuidado con esto que esto da 9. ¿Ok? Ahora, aquí el signo negativo lo tiene el mayor. Por lo tanto, debería menos 9 sobre 4. Entonces, este que está acá colocaríamos un solo 2 un solo 2 elevado a la menos 9 cuartos que eso ni siquiera se puede simplificar. Y eso está elevado a la 1 séptimo. Potencia de una potencia se multiplicaría menos 9 cuartos por 1 séptimo. Entonces, más loco todavía el exponente. Eso, por 1 séptimo mira que te quedaría menos 9 sobre 4 por 7 28. ¡Qué locura es esta! Entonces, quedaría 2 elevado a la menos 9 sobre 28. Todo esto ya quedó así simplificadito. ¿Ok? Esto con la potencia negativa queda de hecho en el denominador. O tú puedes agrupar este 2 a la 6 con este 2 a esta cantidad. Y puedes seguir aplicando propiedades allí de potenciación. ¿Pero para qué? Si la idea es no que des un resultado final. ¿Te acuerdas que te lo dije al principio? Aquí no se está buscando que tú digas cuál es el resultado luego de simplificar todo. No te están pidiendo simplificalo todo. No. Es el número que se obtiene en qué conjunto numérico está. No es entero. No es racional. No es imaginario porque imaginario es la raíz de un número par. La raíz de índice par de un valor negativo como lo vimos en los videos conceptuales. Sino un número irracional porque ahí tendríamos básicamente una raíz de un número primo y eso da un número irracional estando en el numerador o estando en el denominador donde esté. Por eso la respuesta correcta aquí sería la C. Irracional. ¿De acuerdo? Entonces espero que hayas entendido, que haya quedado claro. Aquí lo que hicimos fue propiedades de potenciación y la idea es no dejarse llevar por lo que uno ve a simple vista. Analiza, interpreta y eso lo vamos a seguir haciendo en los demás ejercicios. Nos vemos allá. Chao. Chao. Chao.